Seguimos adelante, recibiendo con el grandísimo gusto de siempre al estimado Graciano Pascale, colega, pero en este caso ahora ha venido a político. Graciano, buen día, ¿qué tal? ¿Qué tal? Soy uno de los primeros sorprendidos también con esto. ¿Esa decisión cómo llega? Te hago la historia muy breve. Hace un mes y medio, en esas clásicas reuniones del fin de año que, bueno, los grupos de amigos hacemos, cuatro compañeros de la escuela italiana que nos vemos hace muchos años, nos juntamos como todos los años y uno de ellos, mi querido amigo Estefano Cassini, ex corresponsal de la Rai, que está asesorando a este partido USEI, Unión Sudamericana de Migrantes Italianos, me plantea que se le creó una situación, en fin, sorpresiva, un candidato que, en fin, tenía un acuerdo electoral en Uruguay, decidió no presentarse y se creó ese vacío, me preguntó, vos no te animás, me tomó totalmente de sorpresa, jamás se me había pasado por la mente una cosa por el estilo. Más allá de tu arraigo con la colectividad italiana desde siempre. Sí, digamos, soy naturalmente hijo de italianos, tengo la doble de ciudadanía, tengo la doble de nacionalidad, pero nunca se me había pasado por la cabeza una situación de este tipo. Lo pensé, lo pensé uno o dos días, consulté con mi familia y al final pensaron muchas cosas. Pensé en mis abuelos y en mis padres que habían hecho el camino de venir hacia el Uruguay con mucho sacrificio y pensé que, bueno, que el destino me estaba dando la oportunidad de hacer el camino inverso de llevar la voz de los que vinieron hace muchos años a hacerla escuchar en Roma. Y me pareció que esa escena, me imaginé esa escena y me resultó muy emotivo imaginarlo y acepté el desafío. Bueno, un periodista profesional, un político que puede señalarse como amateur en algunas cuestiones, pero marcando claramente un perfil. O sea, tenés esa condición también de estar muy por dentro de la política. Sí, en este caso concreto, en el de las elecciones italianas, yo diría que el enfoque que yo le di a esta campaña breve, que ya lleva unos 20, 25 días, no es el de la política como habitualmente la entendemos, sino yo diría que superados las diferencias que ha habido entre las grandes corrientes políticas mundiales, porque hoy todo el mundo está de acuerdo en la economía de mercado, todo el mundo está de acuerdo en la democracia, ya nadie más postula la dictadura del proletariado ni esas cosas, estamos todos de acuerdo en lo mismo, los matices son más impuestos, menos impuestos, detalles. Pero en las grandes cosas que habían dividido la política mundial, estamos todos de acuerdo. Y me da la impresión de que los partidos políticos se van asemejando cada vez más a, llamemos a sindicatos, en el sentido que representan más intereses que ideas, porque en las ideas estamos todos de acuerdo, las grandes ideas han triunfado, la idea de la libertad, la idea de la democracia política, la idea de la economía abierta, ha triunfado. Entonces, creo que se va hacia otro enfoque. Y me parece que este es un caso especial, ¿por qué? Porque nosotros no vamos a juntar votos para partidos de Italia, nosotros no queremos definir el conflicto político en Roma, nosotros queremos ser la voz de los que viven en América del Sur, porque soy candidato por la circunscripción de América del Sur, en Roma. Esa es una de las principales características, peculiaridades de este grupo. Sí, claro, de los que se postulan en Uruguay, de las listas que se presentan, es el único, la única lista que no tiene vinculación formal ni informal con partidos italianos. Es decir, no venimos a juntar votos para que Juancito, Pedrito, Sultanito, sea primer ministro, sino que queremos poner una agenda de migración, queremos plantear los temas que afectan a 108.000 ciudadanos ítalo-uruguayos que viven en Uruguay, que son los que tienen pasaporte italiano. Sí, y esa postulación, Graciano, ¿no carece en todo caso del paraguas de los grandes partidos? ¿No quedás muy a la intemperie? Bueno, pero lo que pasa es que el enfoque para mí tiene que ser ese, porque ¿qué sentido tiene que yo haga campaña en Uruguay para, digamos, presentar cuestiones que tienen que ver con la política estricta interna de Italia? La gente en Uruguay se vota bastante, vota más o menos el 50%. ¿Se vota por ciento de 80.000? Sí, van a ser más o menos 80.000. Para el Senado van a ser un poquito menos, van a ser habilitados unos 65.000 más o menos, porque votan los que tienen más de 25 años. Yo soy candidato al Senado. Pero quiero decir, la mayoría de la gente llega a la papeleta a la casa, llega al sobre, ya está la tercera elección que se hace, y dice, bueno, yo qué entiendo de política italiana, a mí que me van a consultar, en fin, yo no conozco a nadie. Ese no es el enfoque que le damos nosotros. El enfoque que le doy yo a la campaña es, hay temas que le interesan a los 108.000 ítalo-uruguayos que viven en Uruguay, el tema del consulado. El consulado tiene 14 funcionarios para atender 108.000 personas que tienen distintos trámites que hacer. Es como si Salto tuviera 14 empleados públicos para atender a toda la ciudad. Bueno, ¿eso cómo se soluciona? O sea, elevando la categoría del consulado a consulado general, permite duplicar la cantidad de funcionarios y bajar a la mitad la demora de los trámites. Bueno, allí hay una primera consideración, por lo menos una primera idea. Hay también aspectos que tienen que ver con derechos que tradicionalmente tuvo la comunidad italiana y que se han ido deteriorando o que se han ido como desmembrando en el tiempo. Allí hay, por ejemplo, situaciones con la gente que ya tiene muchos años, que tú también estás muy interesado en atender. Claro, bueno, todos los que somos hijos o nietos tenemos en la familia un familiar, una persona llegada que está en esa edad en la que se requiere ayuda. Ha sido siempre muy polémico el tema de la llamada pensión no contributiva, porque las personas que tienen años de aportes en Italia pueden naturalmente recibir una jubilación en Uruguay. De hecho, hay un poquitito menos de 4.000 personas que reciben viviendo en Uruguay una jubilación de Italia. Más o menos unas 4.000 del total, repito, de 80.000 que están habilitados para votar. El resto, hay casos particulares de personas de edad muy avanzada en situación, a veces, de indigencia, que reciben ayuda social, en fin, porque para eso sí hay previstos algunos fondos. Pero no se ha establecido en forma universal, digamos, una pensión no contributiva que nosotros pensamos que debería ser del orden de los 350 euros para justamente atender casos de personas que, por distintos motivos de la vida, han llegado a la ancianidad sin ningún recurso para atender sus necesidades. Y este es un planteo que, repito, siempre ha tenido dificultades porque se incorporarían a los jubilados de Italia una cantidad imprecisa de jubilados en el exterior y no es fácil siempre hacer los cálculos ajustados. Después has tomado un tema muy de coyuntura, que es la conectividad, y en ese sentido propones que vuelva a la Italia y a Uruguay. Claro, porque ese es el otro enfoque de la campaña. Por un lado, tratar de ser la voz de quienes viven en Uruguay y en Sudamérica. Y por otro, tratar de aprovechar esta circunstancia para obtener beneficios para Uruguay. Tú has señalado uno de ellos, el de la conectividad aérea. Hace 40 años que a la Italia no llega al Uruguay. Uruguay tiene problemas de conectividad. Iberia deja de operar en el mes de abril. Los problemas de Pluna son por todos conocidos. Y se me ocurrió que plantear la vuelta de la Italia sería una cosa útil para el Uruguay. Para el Uruguay. Y esto, si uno tiene una banca en el Senado de Roma, una llamada al Ministro de Transporte explicándole, Ministro, en Uruguay hay 108 mil personas. ¿Qué le parece si no estudiamos un poco la situación de la Italia? O sea, ¿es realizable, digamos, la idea como tal? ¿No es un mero voluntarismo? No, claro que no. No, porque cuando uno interviene en un órgano como es un Senado, donde muchas veces los votos son decisivos para obtener la aprobación de determinadas leyes, bueno, uno puede en la negociación política legítima, absolutamente legítima, poner los intereses de sus votantes. En este caso, la conectividad aérea del Uruguay, que me parece un tema relevante para el país. Bueno, algunos datos simplemente para tomar en cuenta. Se eligen 12 diputados y 6 senadores por el exterior. El total de cámaras en Roma son diputados 630. Y en el Senado, 315 miembros. Por aquello de la cultura, también en su momento tuvo un muy fuerte arraigo la RAI en Uruguay. Sí, bueno, justamente, Stefano Cassini, que promovió mi nombre, es hijo de Luigi Cassini, fundador de la RAI en América Latina. Él eligió Montevideo como sede para toda América Latina, pudiendo haber elegido Buenos Aires o San Pablo, que es donde hay comunidades italianas más importantes. Durante los primeros años, la RAI en Uruguay tuvo una vinculación muy estrecha con este canal, con Canal 4. Aquí se pasaba que el programa Estudio 1, con aquellas cantantes legendarias como Minas, Las Mellizas Kessler, en fin, grandes figuras de la música italiana que pasaron por este canal en esos programas, Estudio 1, Canzonísima. Nosotros pensamos en promover la reapertura de la RAI, pero con un enfoque diferente. Nosotros pensamos que ya está maduro en América del Sur un mercado para coproducciones televisivas con Europa. Esto daría oportunidades de trabajo para actores, actrices, técnicos, escritores, guionistas, y pensando en productos de alto consumo televisivo, telenovelas, filmes para televisión. Y este es el enfoque que le queremos dar. Es decir, no una oficina administrativa, sino una oficina que coproduzca con Uruguay y con otros países, sobre todo ficción en América Latina. Y a veces hay algunos datos que pasan casi a lo anecdótico. ¿Cómo hace, por ejemplo, una persona que sea electa para el Senado, como en tu caso, para manejarse luego entre Roma y Montevideo? Bueno, como hace el diputado de Artigas, que tiene que venir a Montevideo. ¿Cuánto demora? ¿10 horas el ómnibus? ¿Cuánto demora el avión a Roma? ¿12? Y además, en este caso, ni siquiera hay que sacar del sueldo el pasaje, porque para los legisladores del exterior está contemplado un cupo de pasajes por año. Los parlamentos en todo el mundo tienen regímenes de trabajo que contemplan las sesiones en el lugar donde está la Asamblea, la Cámara, y un tiempo para que el legislador atienda el distrito electoral por el cual fue electo. Bueno, este es el caso. Es un distrito electoral un poco lejos de Roma. Es toda América del Sur. Tengo el propósito firme, si soy electo, y creo que las posibilidades son muy altas, de transformarme en un vehículo de los intereses de todos los países de América del Sur en el Senado de Roma. Creo que esta relación tiene que ser muy privilegiada, la relación de América del Sur con Italia y yo voy a estar al servicio de esa causa. Bien. Para apelar a esa figura de la arquitectura tan apasionante que tiene Europa, la arquitectura financiera europea se ha visto movilizada en los últimos tiempos, lo que ha obligado a una mirada hacia adentro, a decir, a ver, ¿dónde están las rajaduras? Vamos a reparar esto. Entonces, uno se pregunta también en qué medida los países siguen con aquella vocación de la contribución hacia América Latina o están demasiado empeñados en resolver sus asuntos internos. Es que yo creo que ese enfoque debe cambiarse. Yo creo que América Latina no tiene que ir con el plato a ver qué le toca, tiene que ir con propuestas. Una de las ideas, por ejemplo, que yo voy a plantear con relación a los temas culturales que tú mencionabas, es impulsar el español como segundo idioma en Italia. Porque siempre se hace el camino, se piensa en el camino inverso, es decir, vamos a enseñar italiano en América del Sur. Bueno, naturalmente que es una necesidad para quienes sienten la tradición italiana, pero lo realmente importante para nosotros, latinoamericanos, sudamericanos, es plantear la recíproca, generar fuentes de trabajo para profesores de idioma español en Italia. Y me parece que el impulso al idioma italiano en América del Sur, que lo vamos a naturalmente apoyar, tiene que tener como contrapartida que Italia acepte el tercer idioma del mundo, que es el español, y el segundo idioma en Internet, que es el español. Yo creo que eso sería beneficioso para Italia y para América del Sur. Bueno, se está mencionando ahora la necesidad de que la UTEC tome carnadura, que tenga contenido, y en ese sentido se ha mencionado la posibilidad del intercambio con docentes del extranjero. ¿Hay allí margen como para que Italia actúe? Sí, es una de mis propuestas también. Pensando siempre en, digamos, en el objetivo de obtener beneficios para el Uruguay, la otra propuesta que he presentado es gestionar, puse el número de 100 profesores, pueden ser 90, pueden ser 110, pero los números redondos dan la idea del compromiso que uno quiera asumir. Sí, eso lo he planteado. Creo que el proyecto del presidente Mujica que ha impulsado con mucho ahínco, creo que merece apoyo. Esto es una cosa buena para el Uruguay. Y yo creo que como buen uruguayo, fuera del país, todos nos tenemos que poner la celeste y ayudar en lo que es bueno. Y en este caso concreto, sí me voy a comprometer a gestionar desde el Senado de Italia una colaboración muy estrecha para que este proyecto sea exitoso. Te quiero agradecer muy especialmente estos minutos, Graciano. Muchas gracias a ti, realmente muy agradecido. El periodista Graciano Pascale, candidato al Senado en Italia, estuvo con nosotros. Vamos a ir a una pausa, ya se viene el contacto con Radio Cero de Prima. ¡Gracias!